La lección de este día es cómo llegamos a las abejas y qué provocamos en ellas. Nuestro principal agente barroa destructor se posiciona sobre diversas partes del cuerpo de las abejas, provocando reinvestaciones. Estamos comiendo algo muy nutritivo con Rita, ¿verdad? Miren, enséñate el helado. Uvas, fresas. Y solo un tamal para que le quepa el helado. Un tamal. Tengo que editar un pinche video. No salió tiempo. No es cierto, tengo que editar un videito para ustedes. Pero eso sí, espero que lo vean y se suscriban porque esto es extremadamente ridículo. Suscríbanse, por favor. Oigan, el video todavía lo estoy editando y me está gustando este video. Aún son los videos de Guanajuato y de León y del viaje. Porque faltan dos videos más y ya termino con eso. Así que me di un descanso en estos meses de filmar vlog. Así que estoy descansando en eso, pero estoy editando los de Guanajuato. Y bueno, ya se aproxima el carnaval y van a ver más cosas. Si no logro entrevistar a los reyes del IC y los reyes del carnaval, etcétera, etcétera. Pues ya saben, son unas personalidades en estas épocas. Y hasta tengo que hablar con sus managers, que son los directores de las escuelas, etcétera. Ni modo. Pero de que va a haber video de carnaval o especial de carnaval, sí va a haber. Y también viene el mes del amor y la amistad. Envíenme sus cartas, envíenme cosas que quieran que lean el canal. Va a ser un especial de lectura de carnaval. Y también en el canal vamos a tener lecturas eróticas. O si tienes poemas que tú hayas escrito, que quieras que lean el canal, que sean de lectura erótica o algo así, ya sabes. Vamos a leerla también, va. Mándame tu historia de amor o desamor, de toda esta locura que es esto, ¿no? O si no, ve la que conozcas de tu vecino, tu vecina, tu mejor amigo, amiga. O no tu mejor amiga y amiga, pero tú mándamelas y vamos a leerlas. Oigan, llegamos tarde. No, vamos tarde porque hoy cumple años el maestro Jorge. Pero se nos hizo muy tarde por todas las actividades que tenemos que hacer. Pero pues ya vamos para allá. Estamos con las amigas despachadoras. Zigazi Luxemburgo Compartir su pasto La paloma que nos acompaña Nos matamos Nos matamos Nos matamos Nos matamos Gracias por ver el video.